¡Vámonos directamente a selección y bloqueo de campeones! ¿Cómo van a plantear como tal los juegos, ambas escuadras? Esto es un mejor de cinco, obviamente juega mucho la partida pasada. ¿Qué es lo que vas a terminar bloqueando? ¿Qué te terminó por afectar mucho la partida pasada? Hay que ver tanto cómo Ormarus, cómo Mijilea terminan por sacar sus cartas aquí. Sí, una vez más Karma y se repite lo mismo. Ojo que esto parece un poquito de espejo. Karma no la veremos, Vladimir tampoco. Yasuo desaparece, está muy fuerte. Anáhuac otra vez con estos baneos. Siento que ahora deberían ir más orientados a Anáhuac a banearle campeones a Ian, banearle campeones a Techo, banear a Bi, que fue parte crucial para la escuadra de Ártica. Ahora sí, podría ser probable. No veo ningún bloqueo dirigido a la partida pasada. Vuelven a manejar la misma selección de bloqueos ambos equipos. Esto les conviene a la escuadra de Ártica al 100%. Digo, si terminas por perder la partida pasada, al menos bloqueale un punto de quiebre o bloqueale a un referente para que no termine por mermar lo mismo. Pero no, ahora tenemos prioridad para la selección de Anáhuac. Sí, pero igualmente podrían priorizar otro... La escuadra de Anáhuac tiene la prioridad. Entonces aquí es donde necesitas saber si te vas a decantar directamente con el Lucian para tenerlo en tu poder y ya no darlo a la escuadra de Ártica. Y es lo que pasa. Esto es lo que pasa en un mejor de 5. Bueno, pero me refería al baneo por parte de... O sea, Ártica lo tenía que banear a... No, porque directamente si terminas por bloquear a Lucian, le dejas otra selección fuerte a la escuadra de Anáhuac. Que se pudieron haber ido por el Rakan. Entonces si tú cedes como tal un pick, tú sabes que te va a tocar el otro pick a ti directamente libre. Es por ello que este tema metódico de los mejores de 5B se termina por complicar tanto en Latinoamérica. ¿Sabes? Porque no lo saben manejar muy bien o porque no están tan enterados de... Ni yo tampoco. No sé ni de lo que estoy hablando. Solamente repito cosas que vino en las ligas de Oceanía. Pero sí, como tal, le terminas por ceder a Lucian, le das directamente al Rakan a la escuadra de Artic. Y como tienes dos selecciones, le das también a la Lisandra. Que anteriormente también tuvo un papel bastante, bastante grande. Ojo que ahora no priorizaron la botlane tan agresiva que es Combron. Si bien otra vez tienes un destello, digo perdón, un anclaje como tal. Ese deslumbral por parte de Taric. Que va a ser, ya no lo tienes que cargar como tal. Va a ser, si bien sigue siendo bastante daño. Va a ser de primeras. Ahora va a tener más que ver con el manejo de habilidad de este campeón por parte de Kyo. Para poder acertarlo y dejarlos estancados. También Flacoyo que va a tener una prioridad. A ver qué va a responder. Podrá responder con Leblanc. Ahora se hace presente Skarner. Skarner que la grúa se va a hacer presente. Definitivo, importante. Exactamente. Termina por hacerse la parejita dentro del carril inferior. Tanto Zaya como Rakan. Vamos a verlos dentro del carril de la botlane. Recordar que Zaya como tal termina por incrementar un tanto las entradas y salidas de Rakan. Y esto podría ser bastante interesante. Sin mencionar que hace unos cuantos parches se terminaron por arreglar un poco las mejoras a los objetos de crítico. Por lo cual no es una decisión tan descabellada. Si tomas en cuenta que tienes enfrente un Skarner que con el empalar te puede meter directamente a las hostes del daño enemigo. La definitiva de la lluvia es de dagas plumas. Puede ser algo bastante benéfico para el tirador de la escuadra de Arctic. Responden muy bien. Ahora, siendo honestos. La selección de la escuadra de Anahua con ese Skarner. El empalar. ¿Qué es lo que te da? Ahora, aparte de darte una iniciación bastante fuerte, Edward, como lo es el empalar. Es decir, te puedes meter, juegas un poco con la velocidad de movimiento que tienes Skarner a un lado con su pasiva. Jalas al primero que te encuentres y lo terminas por destrozar junto con tu equipo. Lo que tiene que hacer la escuadra de Arctic es forzarles un fajín de mercurio. Objeto que tiene un costo de aproximadamente 1300 de oro. 1300, 1400. No me acuerdo muy bien. Pero más o menos por ahí va la cosa. Entonces, tienes que hacer que tú al equipo contrario, si es que quieres sobrevivir a ese enganche, depende cómo lo llegue a hacer Skarner y qué tanta prioridad o qué tanto porcentaje tenga Skarner de efectividad. Pero si tiene un porcentaje alto, le vas a comenzar a forzar los fajines de mercurio. Y eso prende el escalado de todo un equipo completo. Es por eso que Skarner termina por ser una selección tan sólida, al menos en este parche nuevo. Y ojo que Atrox, que también se hace presente, ya lo habíamos estado viendo con menos presencia anteriormente, ahora otra vez, porque puede tener esta variación de ser flexible. Obviamente, en esta ocasión se podría ir tanto al carril superior como al carril central. Lo que mencionabas, Skarner, muy importante de forzar el fajín de mercurio. Si bien tiene definitiva en la lluvia de plumas, que es importante para poder liberarse de esto. Pero, ¿qué haces si ya no tienes una torreta que te pueda defender y que puedan seguir la persecución? Fajín de mercurio, ¿qué es lo que hace? Te merma el daño. Porque si decides darle prioridad a ese objeto, en vez de, por ejemplo, un cañón de fuego rápido, en vez de otro tipo de objetos que te pueden aportar más daño, más crítico, por algo que te regale más segundos y más, como tal, estabilidad en batallas por equipos, termina siendo mermado ese desarrollo y el daño que podrían aportar. Atrox, que se hace presente la última selección para Huereca. Mentira, bueno, Huereca seleccionan ya a Raiz por parte de Anahuac. La última selección que queda a manos de Kio. Este Atrox, que como bien ya saben, ya no tiene esa misma regeneración de vida al momento que está atacando, es daño puro. El Destructor de Mundos le provee de poder alargar un tanto la batalla por equipo. Es decir, poder meterte en medio de todo el flaco enemigo, prender el Destructor de Mundos y poder llegar hacia la fuente de daño del equipo contrario y salir, como Pedro por su casa. Hay que ver si frenan al Atrox, hay que ver también qué tan buen desempeño tiene este Atrox, que puede ir tanto dentro del carril superior como dentro de la jungla. Estamos viendo ya la última selección por parte de la escuadra del equipo de Anahuac, si mal no me equivoco. Sí, terminan por declantarse directamente con el Kennen. Teníamos un poco bugueado acá la pantalla. La Irelia, sí, la Irelia. La Irelia termina por ser la selección por parte de la escuadra de Artic. Se nos estaba bugueando el cliente, se nos estaba bugueando la partida, como Tetris lo estábamos viendo ya a lo largo de la transmisión. Sí, estábamos viendo ese bugueo. Yo pensé que estaba jugando con ello, Kio. Dije, a lo mejor todavía no nos quiere dejar prevenir. O de Tim Marín de Topping Wee. A ver cuál es el que voy a seleccionar. Va a ser Kennen. Gran desgaste, pero a partir del nivel 3, la facilidad que va a tener Irelia para poder acercarse, también reducir el daño gracias a la W y poder inclusive estunearlo y dejarlo paralizado, al igual que lo que pueda proponer Kennen. Va a ser bastante interesante. Cambios al Conquistador que le vienen bastante bien. Lo que mencionabas de Atrox, igualmente, ya no se cura en línea. Ahora por eso se lleva y queda como buena selección para la jungla. ¿Por qué? Porque con campeones y se sigue curando, es para mantenerlo más en batalla. La definitiva. Es como un Ángel Guardián al minuto 6. Esto termina por aportarte bastante, bastante estabilidad al momento de batallas por equipos. Exactamente. Ahora, la selección del Kennen fue por dos razones muy importantes, Edward. La primera razón es porque tienes a un Rakan en contra y tiene la celeridad. Con la Tempestad Cercenante vas a poder quitar la iniciación que va a estar haciendo Rakan con la celeridad e incluso dejar los peor posicionados. Una contrainiciación muy fuerte. También igual la Tempestad Cercenante y el control de masas que te provee un Kennen va a poder hacer sinergia con el empalar que va a tener el Skarner dentro de la jungla. Es por ello que la selección dentro del carril superior. Pero bueno, ¿con quién te vas, Edward? ¿A quién le vas? Yo sigo firme. Sigo firme con Anahua porque siento que están jugando con el corazón. En muchos de ellos es su primera fase como tal. Así de importante. Anahua, es que es más de corazón esto, Alan. En serio, acuérdate de tus colores, por favor. Qué triste, volteas banderas, Alan. No, no, no volteo banderas. Yo nunca he sido aficionado a Anahua. Es más, ni los conozco, ¿sabes? Yo me voy directamente por la escuadra de Artic porque Jail mijilea. Así que vamos a ver las predicciones tanto del público como también del buen Tyron que en estos momentos se encuentra detrás de cámaras. Ahí está. Abiel se va con Artic. Yo me voy con Artic. El público sigue con Anahua, al igual que Eduard Clotch. Así que vámonos, vámonos directamente dentro de los campos de Runaterra a vivir esta segunda partida. Segunda partida que pinta para ser bastante, bastante buena. Piqueos interesantes. Si bien banean en algunas ocasiones lo mismo, terminan por decantarse por otros campeones. Este parche es bastante diverso. Tienes varias opciones para seleccionar. La partida que está a nada de iniciar. Anahua tiene que empatar esta para empezar a llevar, como reiniciar. Es como reiniciar, ¿sabes? Es como decir, ok, nos tomamos un respiro y jugar sin preocupaciones. Y la ganarte, no te cuento la presión que va a tener. Podría ser posible. Pero bueno, dejémonos de cosas, dejémonos de palabras. Ya estamos a unos minutos de poder iniciar con esta segunda partida. Pero sí, como bien lo menciona, si Anahua llega directamente a vender esta partida, llega a dejar ir la victoria, va a costar bastante. ¿Por qué? Porque ya no va a haber margen de error para ellos. Van a necesitar ganar las tres partidas de forma consecutiva si es que nos quieren despachar tarde a casa en esta jornada jueves. Les recordamos que estamos a través de las diferentes redes sociales con el hashtag de TheHLolPlayoff, porque son los playoffs de la división de honor. Así que no se lo pueden estar perdiendo. Recuerden que tenemos al equipo de Anahua enfrentándose a los chicos de Artic Gaming. No se lo pierdan porque se va a poner bastante, bastante, bueno, obvio. Qué bonito, me encanta, me encanta. Así que, pues vale, estén mandando ahí sus tweets, estén mandando sus comentarios para que estén apareciendo totalmente en vivo. Si hay algo que me quieren decir, algo que le quieren decir a Eduard, pueden hacerlo directamente en vivo. Nosotros leemos los comentarios que estén mandando, la crítica que estén mandando, los besos que estén mandando. Menos a Eduard porque Eduard sigue enamorado de su exnovia y le pega. Bueno, volvemos directamente a los campos de Runaterra. Estamos viviendo los cuartos de final. Artic, una victoria. La escuadra de Anahuac obligada a sumar. Primer dragón, dragón de los On Fire que se van a estar viviendo en esta partida. Saquen los manteles. Escondan a sus novias que esto se va a poner bastante, bastante bueno. Bastante bueno, señoras y señores. Entramos a esta tierra mágica donde, donde las leyendas se forjan y los dioses demuestran que también pueden ensangrar. Anahuac Esports en contra de Artic. Artic con el primer golpe. Inician con pie derecho. Anahuac con todas las ganas, por supuesto, de repuntar este encuentro. Exactamente. Como tal, vámonos directamente a los primeros minutos de partida que son los más aburridos, ¿no? Entonces, si tienen un tema de aquí hablar, se los voy a agradecer bastante. Porque esos primeros minutos tienden a ser tediosos, pero tediosos. Ojo porque estamos viendo que la rotación de las junglas va a ser totalmente igualitaria. Tonight que va a empezar dentro de la mejora azul. Techo que va a empezar dentro de la mejora roja. Así que el recorrido va a ser espejo. Al menos dentro de los mismos sectores va a subir el porcentaje de que estos dos jungleros se puedan estar enfrentando entre entrar a unos minutos de la partida. Sí, primeros minutos de partida que a veces no terminan por decantar quién se va a llevar la partida. En un principio, a lo que veíamos en la partida pasada, Anahuac presionaba bien, hacía buenas rotaciones. Artic flaqueaba intentando emboscar campeones. Los primeros minutos tal vez, si bien te generen una ventaja, muchas veces los equipos no saben manejarla, Alan. Oye, sí es cierto. Sí, ¿eh? No sé si te has dado cuenta que no la saben manejar. Otra de las cosas es que nos manden fotos, Alan. ¿Dónde se encuentran? Si lo están viendo desde el baño a la mejor. No, no, no. Yo lo decía. Oye, sí es cierto por eso. Oye, sí es cierto. ¿Qué problema tienen los casters aquí en el VP? Porque los dos casters no han olvidado a sus exnovias. Digo, a Bill que sigue enamorado de su exnovia, tú que sigues igual enamorado de tu exnovia. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Hay algún tipo de magia extraña en el platón? A lo mejor tú también y no quieres decirnos. Yo no tengo exnovia. ¿No te quieres unir al club? No, nunca he tenido novia. ¿Nunca has tenido novia? Nunca. O sea, soy... Solitario. Sí, desde el kinder que me rechazaron en la kermes y dije, el amor no es para mí. No es para ti. Tire mi lonche, mi tortita de huevo y me fui a casa corriendo con mamá. O sea, ya anteriormente se los había regalado. Esa es la primera vez que te lo rechazaba. Ya cuando vio tus sucias intenciones. No, no, no. Pues ya en las kermesas a veces te podías casar. Sí. Y nunca te casaste. Yo le dije a Lupita, pues cásate conmigo. Yo iba a pagarlo cinco pesos. Mi madre me había dado cinco pesos, me acuerdo. ¿Para casarse? No, para comprar algo en la kermes. Y yo en vez de gastarlo en mi kermes, en vez de comprarme un boli, en vez de comprarme una chalupa o unos fritos. Bueno, un boli es un helado. Para los del norte es un helado. O, por ejemplo, unos duros. Cuando estamos viendo ahí el enfrentamiento dentro del carril superior que no termina por concretar. Pero sí, tenía cinco pesos para comprarme la kermes en vez de comprarme un pico de gallo o una ensalada o algo, una tortita. O fui y le dije, tómate, dos mis únicas cinco pesos que tengo y vamos a casarnos, ¿no? Y no se dio. Quiso irse con el braille. La triste historia de Alan, yo no sabía que era tan profunda. Yo siempre pensé que es un caballero solitario, ermitaño. No, no creí en el amor, pero no creí que fuera tan profunda la historia. Pero bueno, aquí está. Grande, soy un Rex. La experiencia de mi gilén mejor de cinco es una ventaja enorme sobre la escuadra de Anáhuac Esports. Hoy gana Arctic Gaming por puros picks. Ahí está, soy un Rex. Qué bonita. Qué sexy foto. Sí, enorme, enorme. Soy un Rex que también lo tuvimos por acá de invitado. Esperemos que entre poco se quiera volver a dar la vuelta si es que no le caímos mal, ¿no? Porque es una barbaridad lo que estuvimos hablando. Y bueno, se rió un par de chistes y siento yo que ya con eso, bueno, eso tenemos. Producción que lo confundía con Willyrex. Producción que lo confundía con Willyrex. Le subía, bueno, favor que le hacían, ¿eh? Porque le subían los seguidores de forma enorme. De forma millonaria. Y bueno, mientras tanto, la partida que está como en un pequeño letargo, al menos en los primeros minutos. Enorme Willyrex. Saludos a Matt Lyons. Pero bueno, Anahuac, Anahuac que necesita empezar a jugar con la presión alta. Si bien la botlane por parte de Arctic Gaming tiene, por supuesto, una mejor sinergia como tal. Para eso se diseñaron este par de campeones, la presencia y lo que va a tener que jugar los junglas. Si bien Techo tiene una mejor facilidad para generar emboscadas antes que Tonight. Tonight empieza a ser efectivo más cuando tiene su nivel 6. Techo tiene esa posibilidad de emboscar con antelación. Exactamente, cuando estamos viendo que Kyo los frena de forma bastante grata. Qué importancia va a tener Kyo en batalla por equipo cuando estamos viendo aquí un tweet de Matt Lyons. Aguántame mis leones porque me están castigando a Tonight. Estamos viendo que Techo se está asomando desde el techo. Qué bonito ritmo eso. Cuidado porque están enfrentándose en contra de Tonight. Le termina por castigar un poco, sin embargo, no le forza ningún tipo de hechizo de invocador. Dice Matt Lyons. Ya comenzaron los playoff. Y aquí estamos viendo, claro que sí, empiezan porque llega a atacar con las dagas pluma. Cuidado que Kyo está bastante metido en las hauses del daño. No termina por pasar a mayores. ¿Quién ganará? A Nahuacuartic. Estamos expectantes y emocionados por conocer a nuestro rival. Suerte a ambos y que gane el mejor. Y ahí sale Perto Lion, Mianare, el ADC, el tirador de la escuadra del equipo de Matt Lyons. Me hubieran puesto a Matas. Matas me gusta más. ¿Sí te gusta? ¿Cómo juega? Se pintó el cabello de rubio. Ese es Armando. No, también. ¿También? Tengo varios hijos. O sea, ya traes varios seguidores. Sí, Armando es mi hijo desde hace bastante tiempo. O sea, la secta de Godiel y los cruchitos de Edward se quedan tontos a la doble. Los míos se pintan el pelo para poder pertenecer. Sí, ya estabas viendo a Gobely también, que se termina por pintar un copete amarillo. Mattas, que también se pinta el pelo. Estamos planteando moda. Luego les voy a dar mis apellidos. Estás marcando moda. Al rato va a ser Armando Q. Matas Q. O sea, ese es como el clan por parte de Alan. Una secta donde para poder entrar tienes que pintarte el cabello. Igual de ridículo que Alan Quintana. Dragón de los infiernos que cae para la escuadra de Nahuac. Otra vez. Bueno, en esta ocasión como que se dieron cuenta que los objetivos y los dragones pesan mucho en la partida. Exactamente. Qué bueno que estamos hablando de hijos. Ahorita saliendo tengo que comprarle sus cremitas a Armando. Sí, es que es el hijo metrosexual. Va el Valtinacio y se abrita el pelo. Y se toma fotos con filtro en Instagram. O sea, está rarito. Es que se quiere a sí mismo, ¿no? Es parte del desarrollo. Tú también lo haces, por eso lo defiendes. Pero bueno. No voy a comentar al respecto. Pues es que, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Yo también me termino. Me terminas metiendo ahí. Me llevas de corbata con ese comentario. Cuidado aquí. Exactamente. Cuando estaba viendo cómo Kicho trataba de entrar. No termina por pasar a mayores. Siete minutos han pasado de la partida. Ahora la escuadra de Anahuac tiene ya un dragón de los infiernos por sentaje de daño. La escuadra universitaria que termina por hacerse en estos minutos de la partida. Le terminan por recetar a Artic lo mismo que estaba dando en la partida anterior. Y esto, esto podría ser bastante beneficioso. Por aquí estamos viendo a Abiel Tyron. Recordando a mi exnovia. Arroba LVP. Ojo ahí, Tyron. Grande, hermano. No te nos vayas nunca. El día de mañana narra Tyron. Aquí lo voy a tener para estar dando el mayor amor del mundo. Cuando vamos a ver que Tunay entra. Cuidado que jala el empalar. El control de Maza es totalmente preciso. Primera. Primera sangre a favor de la escuadra de Anahuac. Y An está bastante tocado. Quiere correr. Vamos a ver si se lo permiten. Las rotaciones de uno, dos, tres, cuatro. Los que están rotando al carril inferior. No va a haber respuesta por parte de los cuadros de los lobos árticos. Kichol que empieza a rotar hacia el carril inferior. Ojo que quieren. Ojo. Ojo que quieren defender. Ya lo hizo de grata forma Ian. Aquí Tunay sabía que tenía toda la ventaja. La rotación excelente que hace hacia el carril inferior a Anahuac. Pero pone bastante bien. Primera sangre. Pero ojo. En esta ocasión, a diferencia de la partida pasada. Arctic no pudo responder con ningún asesinato. Exactamente. Por acá también nos mandan otro tuit. Esperemos que todo esté bien. Abiel Tyron. Uno de tres excelentes caster de México. Besos a LVP Dark Crush. Y a LVP Alan Q en el nudo de no sé dónde. Que Alan le gusta. Dice con todo. Arroba Arctic. Ya se está saliendo de control esto. ¿Qué le pasa a Momazo Kune? ¿Qué le pasa? Saludos grandes. Saludos a la comunidad. También a LOL México. Un abrazo. Un besote a esa comunidad hermosa que tenemos aquí en México. Y a Momazo, por supuesto, que está al pendiente. Ya lo hemos visto comentar. Que sus opiniones. ¿Quién quiere que gane? Y ahora, bueno, nos da un poquito de amor mencionando. O sea, nos considera grandes casters. Sí, qué equivocado está el chico. ¿Cuántas veces ha vivido engañado? Pero bueno, yo no me considero un buen caso. Me considero alguien que entretiene detrás del micrófono y se acabó. ¿Sabes? Se acabó. Sí, al César lo que es del César. Yo me considero el peor es nada. El peor es nada. El peor es nada. No sé cómo llegué aquí, pero al final de cuentas me agrada. 9 con 15 dentro de la grieta del invocador. Estamos yendo el enfrentamiento dentro del carril central. Y nos dice, soy un rey. Mira, mamá, soy famoso. Hashtag DDH. ¿Farcial la rey? ¿Farcial la rey? ¿Farcial la rey? Oh. O sea, yo tengo duda. Es que lo hice así porque él escogió la tristana Soga Rush cuando vino. Ah, cierto. Que por cierto, le ganamos. Porque le dije, va a ganar la demonio. Y me dice, va a ganar la Soga Rush. De haber sabido, le apostaba un tatuaje. Pero, pues, bueno. No pasó. Pensé que esa era la voz real. Soy un rey. Digo, lo conozco. No sabía si le había cambiado el tono de voz. Rotación hacia el carril superior. Cuidado una vez más con Tonight. Prende ese cazador. No logra alcanzar a nadie. Alan ya empezó a ver muy agresivo a Nahuac. Eso me agrada. Me agrada bastante. Sí, la sinergia que tienen alrededor de Tonight es muy buena. De hecho, lo vimos en el carril inferior. Cómo entraba el destello al empalar. Y directamente Kio lanzaba un control de masas para poder seguir dejando plantado en el piso al integrante. Desde el escuadra el equipo de Artic. Tonight ha estado bastante, bastante preciso. Y en estos momentos comienza a buscar a Heraldo. Uy, ojito aquí en el carril inferior. Kichok que deja inmovilizado a Flacoyo. También llega Techo que se empieza a balanzar con la espada. Darkin le deja ahí bastante, bastante daño. El Heraldo que también quiere llevarse asistencia. Se lo van a pelear la rotación. También viene Kio. Ya van a ser tres contra dos. No se ve que alguien empiece a rotar hacia favor de Artic Gaming. Exactamente. Cuando estamos viendo que al Heraldo le quedan tres mil de vida. Cuidado que entraba Techo. Techo que termina por hacer lo propio. Ojo que entraba muy bien. En el resplandor por parte de Kio. Vamos a ver que se termina por llevar la batalla por equipo. Corre, corre, corre. Sin embargo, mente para tu casa. Le termina por decir a Kidshot. Pero termina por recetar. ¿Dónde está Viper? Adiós. Sayonara. No existe. Kio que termina por llevarse el asesinato en contra de Viper. Pero cuidado que aquí está a Ratito. A este sí temanle. Porque este sí sabe jugar. Y cuidado que es asesinato doble para todo, Ratito. ¿Cuántas veces te estuvimos llorando, Ratito? Yo, yo te critiqué las primeras tres jornadas. Yo te dije que te quería en la banca. Y hoy, hoy le callas la boca a propios y extraños. Vaya asesinatos que termina por complementar el carrilero superior de la escuadra de Arte. Lo hizo excelente ahora, Tito, Alan. Esto, en verdad, fue increíble. La manera en que estunea, la manera en que conecta la E. Se lleva la doble. Llegó como una esperanza. Llega desde el sur. Llega como esa caballería que se ve desde el horizonte. A Artic Gaming que responde de grata forma a su top laner que se está echando encima al equipo. Ojo. Lo criticaba Basu. Oratito le dijo, ¿por qué no escoges campeones que puedan hacer más playmaker? ¿Por qué no escoges campeones no tan safe? Oratito viene a demostrar también que no es un jugador de soloquio. Exactamente. Orando ratito. No te nos vayas a morir nunca. Pero bueno, como tal, 11 minutos que tenemos dentro de partida. Cuando estamos viendo que otra vez intenta la escuadra Nahuac no soltar ese heraldo. Está solamente Viper. ¿Qué le está pasando a la escuadra de Artic? Me los van a recetar. Ya viene vacando directamente nuevamente. Kidshot. Y a este sí, a este sí le terminan por correr. Eduard, cuidado porque entraba también techo. Esto podría ser bastante interesante. Podría ser interesante. El heraldo que no se lo pueden hacer. Ya lo intentaron una. Ya lo intentaron dos veces. No lo consiguen hacer. Inclusive ya querían otra vez iniciar las actividades. De hecho, tenemos un contenido parecido a Heraldo, que es el escurridizo de la grieta. Si no lo han visto, pásense directamente al YouTube oficial de la LVPMEX, que es como el contenido del canal de YouTube. Como tal, es LVPMEX. Todo junto, así les va a aparecer el canal. Si ponen LVPMEX juntito. Si lo ponen separado, no aparece. Yo se los digo por experiencia propia. Lo pueden encontrar ahí. También en Twitter lo publicaron, si no estoy equivocado. Y también ahí están los premios. Digo, ojo, si les interesa, también ahí aparezco yo. Me voy a hacer promoción yo solito. Obvio. Pero bueno, cuidado porque aquí viene Flacoyo y viene Horatito. Horatito que huele a sorpresa. Se termina por lanzar en medio de ella. Horatito en una racha de asesinatos. Tres asesinatos para el guerrero superior. 106 últimos golpes. Ya que le den la copa Horatito, olvídate de Mad Lions, olvídate de Cream. A mí el mago no me ilusiona. Pero Horatito es totalmente cosa, cosa de personas grandes. Matt King en este momento ya me lo imagino en Twitter. También todos los de Mad Lions tirándote, tirándote a través de... Oh, y nada más ya empezaron a subir las fotos. Dice, yo no soy hijo ni de Alan, ni de Edward Crush. Mi único bebé es Cree Cree. Y le tomo una foto dormido. No es posible. ¿Qué te puedo decir de Armando? Siempre ha sido el hijo rebelde. El hijo rebelde. Sí, velo. Está pasando la adolescencia. Sí, velo al final de la quincena pidiéndome mesada. Entonces, ojalá así lo hicieras cuando me pides mesada. Ahora voy a mandar con su madre a que... Con su madre. Sí, a que vaya a pedir permiso. Con ninguna relación, Alan. Sí, su mamá es Tyron. Lo adoptamos, entonces, ojo ahí. Es adoptado, es adoptado de Armandito. Por eso a lo mejor también salió con eso... Salió tan simpático, vaya. Sí, tan... Sí, no. No, 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 pero... Pero bueno, cuando estamos viendo cómo le escala el equipo de Anáhuac, lo intentó una, otra, otra y otra vez como Eduard con su exnovia. Les termina por salir en esta ocasión. A ver si pierde un desargo, Eduard, y al fin te termina por salir. Es que la tercera es la vencida. Exacto. Y ya va 20. Depende en qué perspectiva lo quieras ver, Alan. Pero la tercera es la vencida, se lleva a Nier Hidalgo. De grata forma, la escuadra de Anáhuac. Oye, aquí vinimos a narrar la escuadra de Anáhuac en contra de Artic o a ventilar todos mis escándalos amorosos. ¿Qué está pasando aquí? Pero es algo muy entretenido de hablar, ¿sabes? Ahora que vaya yo en diciembre con mi familia les voy a platicar. Burlándose de la desgracia. No, 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 les voy a platicar de ti. Vas a ser el centro de muchas pláticas. Sí. En mi salida con mi círculo social, créeme. Sí, sí, sí. Grande, Eduardo, grande. Yo lo sé. Muchísimas gracias. Generando temas de conversación, alegrando los momentos, la plática perfecta. Podría hablar de mis desamores, podría hablar de lo mal que me va en ese sentido del amor. Pero, oye, vamos a hablar de lo bien que le está yendo en esta ocasión a Artic Gaming dentro de la partida. La ventaja que no se logra ver despuntada. No logran despuntar así como que tú digas 3,000, 4,000, 5,000 de oro. Hasta el momento apenas son escasos 500 de oro a favor de Artic. Sí, y eso le conviene mucho a la escuadra de Anahuac. ¿Por qué? Porque la repartición de oro en totalidad para Oratito y lo peor que le puedes poner a un Irelia que necesita comenzar a balanzarse en contra de las filas enemigas es control de masas. Y lo que tiene Anahuac es control de masas de sobra. Tiene a Basu, tiene a Tunay, tiene a Kio y tiene a Flacoyo que pueden estar frenando lo que va a estar haciendo la Irelia dentro de la partida. Hay que ver cómo se las arregla Oratito cuando estamos viendo cómo entraba ya el heraldo. Cuidado, ¿dónde te estás yendo? ¿Dónde te intentabas ir, Viper? La celeridad termina por escaparse, pero no tiene el rojo, tiene el rétime. Lo terminan por recetar Artic que también termina por llevarse un asesinato más a manos de Ian. Sin embargo, la primera estructura del carril central termina por ser a favor del escuadro universitario. Grande Ian, la joven promesa, Ian, la joven promesa, rookie que se estrena en División de Honor. Grande Ian. El más destacado de todos los rookies. Sí, me atrevo a decir, División de Honor. Sí, sí, tan pequeño Ian, 17 años. 16, apenas entró. 17 años, no, porque 16 años no puedes entrar. Pero por un mes fue, porque cumplía ya los 17 casi, ahí fue, se arregló, o tal vez metió mal los papeles para confundir a la División de Honor, pero joven Ian, joven promesa, se le ve el gran camino, yo ya lo veo. Sí, 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 cómo no, a Techo también. A Techo. Sí, Techo es un chavo bastante joven. Bastante joven. Horatito también. Lico y Tiego también. Por acá nos dice Tounen, nos dice, Horatito, hard 1 versus 9, el muchacho quiere ganar. Por cierto, Tounen, bastante, bastante gratos. Yo te mando un cordial saludo porque ha estado ahí lanzando ciertas, pues vaya, comentarios, no, conversaciones en Twitter. Y la verdad es que su contenido es muy, muy, muy bueno en el sector de análisis. Y si ustedes, chavos, quieren aprender un tanto más de cómo se van abalanzando un tanto los parches, a raíz de que vayan saliendo, vayan directamente al Twitter de este muchacho, porque se los recomiendo de primera mano. Ya está recomendado por Alan. Si viene recomendado por Alan, tiene que ser cierto. Crash, que dice, está bien bueno los juegos de la DDH. LoL Playoff, saludos a Crash, viejo conocido. Ahí un beso, un abrazo, un saludo, todo lo que él guste, guapetón, que nos está apoyando. Muchísimas gracias. Al igual que él, si tú quieres aparecer en comentarios, sube una foto a Twitter, utiliza el hashtag DDH LoL Playoffs y aparecerás en pantalla. Queremos ver cómo estás disfrutando la transmisión y cómo estás viendo a tu equipo favorito, cómo lo apoyas, Alan. Exacto, exacto, exacto si estás en la ducha, ¿sabes? Ahí sí, no. No, no. Muchas gracias, pero no. Pero bueno, porque aquí estamos viendo a Kitschot cómo termina por conectar el control de masas. Tiene que comenzar a correr. Lo va a alcanzar, pero mira nada más el empalar de Tunae. Kitschot lanza la definitiva, pero simplemente para alargar un poco el daño. Gasta destello, gastó absolutamente todo. Llegaron los refuerzos. Guereca que hace la rotación. Guereca y también, por supuesto, Ian, van bastante bien. Ahora, conforme a cuestión de armado de objetos, no han forzado a Ian armarse un pajín de mercurio. Hasta el momento va bastante bien. Filo del infinito. También, por supuesto, lo que está haciendo Ratito. Ojo, aquí la rotación hacia el carril inferior. Dos contra uno. Exactamente, Kitschot, ¿dónde te estás metiendo? Ya te habían recetado. Cuidado porque la teletransportación va a poder aguantar, ¿sí o no? Va a poder aguantar, ¿sí o no? Y ahora sí, viene Horatito. Viene Horatito. Este sí, córranle. Pero cuidado porque le llegan de uno, de dos, de tres. Viene Guereca. Termina por recetar a Melodiosa Kitschot. Horatito que se ve en medio de todo. Sale como el que más. Sin embargo, la teletransportación de la te termina por ser bastante efectiva. Flacoyo que se lleva Viper. Cuidado que le puede voltear la partida. Entraba con el Destructor de Mundo. Asesinato doble para Ian en esa última partida. Vamos a ver qué van a terminar por hacer. Siguen presionando el carril inferior. Ahora se van directamente a retar por el dragón. Esto está totalmente cardíaco. Se están jugando el pase a las cuartos semifinales, Eduard. Y se van a estar jugando directamente el todo por el todo. Casi se muere Horatito. Casi deja 700 de oro de ventaja para la escuadra de Anahuac. Anahuac responde bien. Teleportación es gratis. Basu que a pesar de tener la tormenta cercenante no logra hacer el daño suficiente. A Artic Gaming tiene herramientas con que responder. Ojo, Ian no se ha visto presionado por el fajín. Ya que ha estado muy preciso, muy bien posicionado. Y su definitiva en cada momento que la utiliza le resulta bastante bien. Y aparte de que no hemos visto también que Anahuac tenga las herramientas para un segundo embate después de su definitiva. Anahuac ya tiene, pues vale, el hecho de cómo proveer, ¿sabes? Pero la escuadra de Artic sigue arriba en cantidad de oro. No le quieres dejar esos asesinatos a Ian. ¿Sabes que Ian es ese jugador experimentado? Es ese péndulo que si bien es cierto que no tiene a veces la probabilidad o el porcentaje de participación necesario. Se nota, se nota esa misma experiencia dentro de los campos de Runaterra. El siguiente dragón va a ser un dragón de los infiernos que le podría caer bastante bien a las dos escuadras. ¿Por qué? Porque Anahuac acumularía un 16% de daño acumulable con esos dos dragones. O bien la escuadra de Artic estaría acumulando un dragón de las montañas y un dragón infernal para esa bendición del Nashor que ya se encuentra en el sector superior de Río. Ojo, muy inteligente lo que es Oratito. Sabe que cuidado aquí con la definitiva. Flacoyo no le importa meterse abajo de la torre, lo deja estuneado. Flacoyo que intentaba corresponder con daño. Oratito muy inteligente, logra esquivarlo, pero también Flacoyo logra escapar de grata forma. Y aquí lo que mencionaba, muy inteligente, trae el sorbechizos ya. Oratito va sobrado. Lleva tres asesinatos extra. Lleva una ventaja en cuestión de cosecha de súbditos. Se va a llevar ahora el oro de la torreta. Y aún así, a sabiendas de que tiene esta ventaja, se va por defensa el sorbechizos que le sirve para aquí. Le sirve en contra de Basu, le sirve en contra de Flacoyo, le sirve en contra de Kyo y también inclusive en contra de Tunae. Muy inteligente, grande Oratito. Más que nada es por el hecho de que es muy necesario que en carriles superiores puedas ganar tu match uno contra uno. Porque si no lo haces, cuidado porque aquí estamos viendo dónde, dónde, dónde te agarró el movimiento del único Viper. Le terminan por poner el contador de muerte directamente en la cara. Oratito que también termina por recibir el daño de la tempestad sensenante. Se estaba metiendo debajo de torreta y lo castiga de buena manera a Basu. Tonight que empieza a rotar hacia el carril inferior. Quieren agarrar a Oratito. Ahí está ahora, sí prendió. Pisa a fondo el acelerador. Basu que no se quiere meter porque Oratito podría darse la media vuelta y podría intentar algo. Lo deja estuneado, lo deja anclado. Tonight tiene el daño suficiente. Son dos contra uno y aún así no se decide. No se decanta Basu por meterse de lleno. Termina conectando bastante daño los minions. Los súbditos que van a poder causar el daño suficiente. Se quiere dar la media vuelta. Aquí todavía le está pidiendo permiso para llevárselo, Alan. Estaba escuchando de fondo la música de Misión Imposible, ¿sabes? Cuando comenzaba a correr. Exactamente, cuando comenzaba a correr Oratito. Yo decía, bueno, ¿qué está pensando? A lo mejor ganar un poco de tiempo lo logra hacer de buena manera. 22 minutos, Eder, lo que ya tenemos dentro de la grieta. El invocador, le recordamos que estamos en los cuartos, cuartos, cuartos de final. ¿Quién va a poder llevarse el pase a semifinales? Mad Lions, México está esperando, esperando contrincante que va a salir de este bracket. Cae una torreta a favor de la escuadra del equipo azul. Y esto, esto sigue como tal su marcha. Ojo, si les está gustando lo que están viendo, espérense al día de mañana. Hoy se enfrentan las dos As, mañana se enfrentan las dos X. Existen, se encontraen, tampoco se lo pueden perder. Igualmente. Qué poeta. Igualmente. Uy, qué forma de derribar las palabras. Coelho tiembla. Avientas las palabras al aire y luego las compones. Las compongo en el aire. Las voy componiendo en el aire porque soy bohemio, soy... Me gusta filosofar, encontrarle... Menos, lo que menos te gusta es la cosa filosófica, ¿sabes? Digo, vienes de Neza, qué poesía. Oye, ¿qué traes con Eduard? La cultura de Eduard. La verdadera cultura de Eduard. Pero bueno, 23 minutos los que tenemos ya dentro de la grieta del invocador. Dos dragones a favor de la escuadra de Arctic, uno al escuadra universitaria. Ese varón va a ser la llave, Eduard. Ese dragón va a ser la llave que logre abrir la ventaja para alguno de los dos equipos. Hasta el momento ha estado bastante, bastante igualado. Cuidado, no, ya me lo agarraron. Se lanzan el emparar. Ahora sí, ya saben a quién hacerle focos. Todos en contra de Horatito. Gástense lo que sean. Tenemos 10 destellos, usen los destellos. Ya se murió, sigan usando los destellos. Que no se escape Horatito porque... Porque es la llave de la victoria de Arctic. Le querían hacer un sandwich en contra de Flacoy y Horatito que se posiciona muy mal. Le están ya denegando la ventaja que empezaban a sumar. Si bien tienes ventaja, ya te estabas armando bien en objetos. Tray las Mercurio, traes también el Sorbet Chizos. Llevas por el Fawcest Man Mortium. Empiezas inclusive a generarte un poquito más de resistencia mágica. ¿Por qué generar presión si tus compañeros no están cerca? Si no tienes visión, ¿por qué arriesgarte a regalar tu oro extra a la escuadra de Anáhuac? Digo, para mí va bastante bien. Lo dices por Horatito. Sí, lo estoy diciendo. Fue más un punto a favor de la escuadra de Anáhuac. A mi parecer. A mi parecer. Porque, digo, estás haciendo el azul. Digo, tranquilo en la vida. Es como si yo saliera, no sé, al patio. Pero estaba lejos. Estaba lejos. No, está en su azul. Sí, pero a lo que me refiero, sus compañeros todos estaban hacia carril superior. Pero es lo... Nadie podía rotar a ayudar. Sí, pero cuando vas, por ejemplo, con una Irelia dentro del carril superior... A ver, siéntate, te voy a dar clases. A ver, no voy a sentar. Sí, te voy a dar clases. Saca la libreta, por favor. Cuando llevas a una Irelia al carril superior, lo que intentas hacer es que juegue el empuje dividido. Siempre vas a ver al Irelia en solitario, que gane su mash y ganando su mashup como tal, va a poder estar ejerciendo el empuje a raíz de batallas por equipo, poder entrar, flanquear para irse en contra del daño enemigo. Es muy raro que a veces... Pero si ya viste que van contra ti. Pero estas no son tus partidas de bronce donde tengan que ir todos mid. Tú eres de los que griten todos mid, pero cuidado porque aquí estamos viendo todo en el sector de Dragon. Entraba perfectamente la definitiva Tempestad, el cenazo que deja a todos planteados en el piso. De hecho, que prende el Destructor del Mundo, no le va a alcanzar la vida. Pero cuidado que viene Horatito. A este sí, tiemblenle. Horatito haciendo lo propio. Techo tratando de flanquear un poco. Se están peleando. El Dragón de los Infiernos en 25 minutos de partida. Dragón a favor de la escuadra de Arctic y podría hacer batalla por equipos. ¿Qué está haciendo Anahuac? ¿Qué está haciendo la escuadra universitaria? ¡Los lobos vuelven a huyar en lo alto de la montaña, Eduard! Reprobando como tal. Reprobando esta batalla. No me lo creo, Anahuac. Fea manera, fea manera de pelear. Esto es increíble. Ya habías perdido a Basu. Ya habías perdido toda tu capacidad de iniciación y de poder contraresar. Te estabas arriesgando que otra vez Viper hiciera la entrada heroica y te volvieran a hacer todo el enganche. Dijeron que Techo ya no tiene definitiva. Podemos pelear, por supuesto. No, error. Tache, esto es un menos, 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 menos dos. Esto es un menos cinco. En verdad, esto es increíble. Anahuac que cae en la de libro. Se nota que no estudiaron. Se nota que no se prepararon para este examen. No, Anahuac. ¿Qué está pasando? Les está pasando factura. Ahí estamos viendo arriba cuánto va a durar la bendición del varón. Tres minutos con quince, lo que le resta a la escuadra de Arctic para poder hacer el empuje suficiente con dicha bendición. Ahora, me gusta mucho lo que planteó Mijilea. ¿Sabes? Ya sabes desde un inicio qué es lo que estaban planteando. Todavía no he terminado por descifrar porque Mijilea piensa de forma muy rara. Es español, hay que entenderlo. Pero mira, como tal, tienes a Techo, ¿no? Tienes a Techo, yo lo veo así. Tienes a Techo, tienes a Ian y tienes a Kisshot, ¿cierto? Entonces, Kisshot con su definitiva se puede hacer invulnerable y alarga la batalla por equipo. Al igual que Techo con su destructor de mundos, ¿qué necesitas para que una Irelia termine por sobresalir? Cuando aquí estamos viendo cómo terminan por agarrar más posicionado aquí o dónde te están metiendo, compañero. Adiós, adiós, sayonara, goodbye, messie, messie, alibaba. No sé cuáles son esas dos, pero igual me imagino que debe ser adiós en algún otro idioma. 27 minutos y los chicos de la escuadra de Arctic que están haciendo lo propio, pero te contaba. Alargan en francés, era Obehua. Obehua, 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 ahí lo tienes. Obehua, compañero. Pa' ti, también pa' tus amigos. Kisshot y Techo alargan las batallas por equipo. Entonces, esto le permite que gasten todas las definitivas, es decir, las herramientas que tienen Tempestad Sesenante, al igual que Empalar. Y después de ello, ya puede entrarían y ya puede entrar Horatito de forma muy segura. Sí, claro. Ojo ahí. Ojo ahí. Alibaba y los 40 ladrones, no sé qué es lo que quería mencionar. No sé. Grande tu manejo de inglés, francés, árabes. Yo estuve en Francia. Sí, tú estuviste en Francia. Cuidado con Horatito, estás bastante bajo de vida. Cuidado aquí, podría ser la torreta que empieza a caer bastante, bastante fácil. Se acabó. Empiezan a perseguirlos. Ahora sí, tú nadie que quiere pisar el acelerador a fondo, pero no se quiere meter sin misión. Ahí tienen el trinket, nada. ¿Qué? Nada, que tenían el trinket, que parecía que iban a iniciar. Deciden replegarse. Ojo con Horatito, que le está cayendo una tras otra. Es el que más ventaja tiene y también es el que más le está cayendo. Y ya lo están dejando en solitario. Ya tiene Fajín y sin perder daño. Ojo. Exactamente. Se te acabó la gasolina en esa última. Miedo, ¿qué está pasando? Y ojo, agárrate porque estás al mejor de cinco. Agárrate donde la escuadra de Náhuac llega a sacar dos partidas. Las milagrosas, porque yo sé que la vida me odia tanto, me odia tanto, que nos va a dar cinco partidas y me voy a tener que ir en transporte privado y me voy a terminar por la sala de la quincena. Pero bueno, vámonos directamente con la primera palabra, la primera palabra. La duble de tambores. Así es. Ahí está. Nos, nos la primera palabra. Recuerden que tienen que apuntar las cuatro palabras a lo largo de la jornada. Y al final, la última palabra, van directamente al Twitter de Liga de Videojuegos Profesional México. Arroba LVP Mex. Poner la palabra completa con las cuatro que estuvimos dando, la frase completa. Y se van a poder estar ganando un skin totalmente de agrafa. Iríamos acá. Acá en trenos. Quiero decirte la verdad que Náhuac no está respondiendo de grata forma en este momento. Ahora se están viendo apedrados en cada momento. Las torretas, la presión por parte del varón. A Articaini se puede llevar segunda partida. A lo mejor a Náhuac se los quiere llevar a quinta partida, ¿sabes? No sé. A lo mejor dice, vamos a regalar las dos primeras partidas. Venimos tan sobrados para que les sepa buen sabor de boca. Se confíen. Podría ser el plan secreto, ¿eh? Podríamos tener aquí a SKT regalando partidas al principio para al final, ¡pum! Sorpresa. No, no, no. No, no, por favor, no, no. Pero yo a la gente del chat la quiero mucho. A la gente que sigue LVP, porque a mí no me sigue ni, 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 iba a hablar con mi español. A mí no me sigue nadie. Saludos, saludos, si me entienden. No, pero a mí no me sigue nadie. Entonces, a los que siguen en Liga de Hocados Profesional, ustedes saben que yo los amo demasiado. O sea, si yo tuviera un taquito y ustedes no tuvieran ningún taquito, yo les dejaría oler mi taquito para que se quiten un poco las ganas. Oler a veces te quita el hambre. Yo lo hice en la universidad. Habría una lata de atún, la olía. Ah, ya estoy bien toda la semana. Y cuidado, porque aquí me llegan a recetar. De buena manera, Tuna. Y le aplican la cazadora. Vaya forma. La 3420 en medio del arbusto como tránsito esperando para multar. Le llegan a poner directamente el contador de muerte. ¿Dónde estás, Kio? ¿Dónde estás? Está sufriendo bastante daño. La definitiva no te va a ayudar. Otro contador de muerte a favor de la escuadra de Arctic. Se viene, se viene, se viene. Se viene, segundo punto. Pero los chicos de la escuadra de Arctic. Arctic pasó de ser una manada, pasa a ser una planadora. Completamente cuidado aquí con la... Empiezan a perseguir a Basu. Uy, ahí estaba intentando la entrada heroica. No logran hacer nada. Ahora sí logra escarpar de grata forma. Pero ¿de qué les va a servir? Mientras tanto, aquí vemos a Tyron que dice, te presento las mil y una noches. Ahí está el cuento de Alí Babá. Pray for Alan. Las mil y una noches. Gracias, gracias, Tyron. Efectivamente, ahí Alí Babá se... Alí Babá. Alí Babá también se terminaba por despedir. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Eres muy bueno en temas de despedida. Saludos a Margarita. Pero bueno, 30 minutos de partida. ¿Sabes qué estamos viviendo? Te voy a investigar. Lo juro por mi vida que voy a investigar un viejo amor. No, no tengo, no tengo amores. Mi único amor es estar detrás del micrófono. Los comentarios de la gente es lo que me llena de amor. ¿Qué necesita Novia cuando los tengo a todos ustedes, chavos? Entonces, muchísimas gracias. Los quiero mucho, como les dije. Pero sí, chutarme hasta las 11 de la noche. Vivo lejos, ¿sabes? Entonces, y el transporte público, pues me lo cierran temprano. Igual si son cinco partidas, me la chuto. No hay problema. Ya por ahí estaba escuchando que justo por este caso de casters, que salimos tarde, ya lo querían ampliar a las 3 de la mañana. Yo nada más te aviso, ya estaban anunciando, se están analizando. Ojalá el gobierno de la Ciudad de México nos haga, nos regales. Imagínate, a las 3 de la mañana yo podría llegar perfectamente hasta Nesa. Uy, sí. Ahorita va a hablar el presidente y va a decir, oye, nos tenemos que gastar 2 millones de pesos más en mantener los metros abiertos porque Edward no puede llegar en transporte público a casa cuando sale. Sí, me imagino ahorita al señor presidente hablando. Activan el código de emergencia que hoy rojo, rojo, como el que están aquí activando también la escuadra del equipo de Anáhuac. Cuidado porque entraba el buen amafenero a Ticho. Vencía la tempestad cercenante. Esta podría ser la batalla por equipos para la escuadra universitaria. ¿Qué está haciendo Arting? Le está costando la partida. Oratito que entra detrás, como el que más, como el Salvador. Abriendo el mar como Moisés, seguía buen asesinato más. Y ahora sí viene Ian. Es momento de correr. Ameno terminan vendiendo de gacha fórmula tipo. ¿Qué está pasando? Y ahora sí a correr. A correr, compañero, que no traes papeles. Viene el documentación. Techo bastante tocado. Breca que se lleva el asesinato doble. ¡Ay, dragón vivo! Responde la escuadra universitaria. Anáhuac da el respiro como cuando entregas el trabajo de última y te terminan por poner el 6. Anáhuac dando cátedra de cómo es una buena pelea por equipos. ¿Cuánto van atrás? Inclusive siguen atrás 5.000 de oro. Manera heroica. Yo te lo dije, es como SKT. Llegaron de manera épica. Estos son robots, son robots. ¿Recordás? Mira Ian, mira Ian. Mira Ian. Ah, no, pero ni el inimigo robatista. ¿Por qué? Se lleva la torreta. Bueno, al rato que veamos a Ian en el Media Day, quiero que le hables igual. Le voy a dar igual. Igualito. Yo solo recuerdo a alguien en el Media Day, así, todo tontito. Su camiseta toda manchada, así, sus rodillas todas desgastadas, llegando. Oiga, señor Ian, yo soy muy fan suyo. ¿Puedo hacer una entrevista? Ay, no, de naranja de la cara. Quiero ver, quiero ver que con ese, con esa seguridad. Quiero ver que con esa seguridad. Con él. Sí, obvio. Qué confianza. Obvio. Obvio. Llegamos juntos en la primaria, por favor, Alan. Por favor. ¿Qué bienes tú a contar? Pero no. Grande Ian, 5-0-8. Ojo que podría irse con el KDA. Perfecto. Saludos a Jarvan Express. Podría irse con el KDA. Perfecto, Ian. Con esta partida. Lo está haciendo excelente. Ya tiene Cimitarra Mercurial, Filo del Infinito, Bailarín Espectral, Cañón de Fuego Rápido, Va por el Sorbechizos, Faustus Malmortius. En verdad, increíble. 329 de Farn. Yo nada más te digo una cosa. Ya lo veo. Ya lo veo en los grandes ligas este rookie. Joven progresista. Grande Ian. Eso por acá, Abriel. Sin nombres, eso sí me dolió. Lo siento. Se me ha salido. Ando desatado hoy. Me dieron mucha azúcar en la comida. Entonces, ustedes disculparán. Ando un poco imperativo. Pero bueno, esta es ventaja para la escuadra. El equipo de Anáhuac tiene la bendición del Baron. Se dan 34 minutos los que se están chutando ya de partida a ambas escuadras. Y esto podría ser bastante interesante. Va a poder defender los chicos de Arctic o la escuadra de Anáhuac. Va a terminar por hacerse lo propio. Necesitan defender un minuto con 50. Se ve bastante complicado. Quichos quiere flacar. Pero ojo, ojo, porque no tienen el rango suficiente para poder castigar las estructuras más rápido. Mira ese canon. Mira lo que pega el canon. O sea, no pueden hacer nada. ¿Qué van a hacer? Esperar a que el tiempo empiece a correr. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Qué decides? Abalanzarte por un canon que está derritiéndote literal la torreta. Quichos quiere llegar desde el flanco. Se empiezan a preparar. Empiezan a presionar. Ojito aquí, Alan. Exactamente. Ojo, porque no va a ser muy difícil que traten de presionar la escuadra del equipo de Arctic. Necesitan pelear bajo torreta. Sí o sí la van a terminar por ceder. Va a caer en pocos minutos de juego. Lo que pega el canon, exactamente. Canon MVP para la escuadra de Anáhuac. Lo que ha hecho canon ha hecho mil veces más que flanco. No, no se pierda, pero cuidado. Cuidado, porque aquí entra va la tempestad cercerante. Se termina por armar la grande. ¿Qué está haciendo Basu? ¿Qué está haciendo Basu? ¿Dónde te estás metiendo? Un ratito que lanza la definitiva. Huérega que se lleva el asesinato en contra de Kichon. Esto puede ser partida para el segundo de Chizalia. No te lo creo. No me lo creo. No te lo creo. Me voy a ir tarde. Gracias, Huérega. Que alguien, por favor, llame a mi madre. Que alguien le diga que me deposite para los camiones. Porque no me va a alcanzar la quincena. Cae la primera estructura. Cae la segunda estructura. Edward, ¿qué tenemos? Tenemos la victoria, Alan. No me lo creo. Qué manera. Increíble, increíble. La manera en que recobre el rumbo a Anáhuac. Esto es como en el momento en que creías que ibas a perder la materia. Este es el momento en el que creías que ibas a perder la materia. Anáhuac lo hace excelente. Y al final las terminaste perdiendo todas. Ese fue mi caso. Ese fue mi caso. Y se preguntan por qué soy caster. No voy a hablar de temas. No voy a hablar de temas. No voy a hablar de temas.